Nuestro emprendimiento son cajitas con amor, hermosos detalles para poder obsequiar en toda ocasión. Nosotros somos cómplices y aliados de nuestros clientes para poder cumplir las expectativas de cualquier tipo de celebración en ellos. Estamos acá en el recinto Laborágine, donde somos la primera vez que venimos a participar en este emprendimiento, que nos ha dado el apoyo la Gobernación y la Cámara de Comercio y nos ha parecido excelente. Este es un medio de exposición donde podemos presentar nuestros trabajos y nuestros emprendimientos. Yo vengo del municipio de Isnos, Huila. El emprendimiento de nosotros es un sitio ancestral, donde se compone de un túnel ancestral, un planetario ancestral o un observatorio. Y es un sitio, realmente se cree que es de los antepasados, con antigüedad entre 3.000 y 5.000 años, y está muy cerca del anillo turístico que va para la vía El Alpe de las Piedras y El Salto de Bordones. Realmente, pues, estamos súper agradecidos porque, a pesar de que somos tan nuevos en el tema, realmente hemos dado unos pasos gigantes y agradecerle a Gobernación por darnos esta oportunidad. Bueno, mi emprendimiento es un emprendimiento multicultural porque tiene las tres artes, que es la artesanía, teatro y circo. Me dedico hace más de 10 años a estas artes. Soy estudiante de la Universidad Surcolombiana en Licenciatura en Educación Artística, egresado también del Sena en Tecnólogo en Medio Ambiente, y consiste en todo lo relacionado con el tejido, sobre todo con el macramé, tejo vestidos de baño también, hago circo, soy tallerista, hago teatro. Sí he tenido la oportunidad de estar en el canal RCN, en algunas novelas. Le quiero agradecer a la Gobernación por esta oportunidad e invitar a todas las personas para que vengan y nos apoyen a nosotros los emprendedores, empresarios, para poder seguir surgiendo y generando empleo para todas las personas de nuestro departamento. Vengo del municipio de la Argentina, Resguardo Namizaj. Mi emprendimiento se llama Artesanías La Guambianita. Nosotros trabajamos un grupo de 6 mujeres y 4 niños. Le estoy ofreciendo mis productos artesanales, ancestrales, como del pueblo Misaj. Se le tiene collares, manillas, aretes, bolsos y otros productos. Estoy agradecida a los coordinadores de la Secretaría de Cultura por haber invitado a esta feria. Pues estoy satisfecha, feliz por estar participando en esta feria. Estamos muy felices por la respuesta que hemos tenido del pueblo huilense. Opita, compro opita. Huila Fest ha sido toda una realidad y ha sido todo un hecho. 220 emprendimientos de todo el departamento del Huila, de diferentes sectores, agroindustria, turismo, tecnología, economía naranja, donde tenemos artesanías, artes, cultura y modas. El pueblo Pita respondió, masivamente vinimos al recinto ferial y al centro de convenciones y participamos apoyando a lo nuestro.